¡Rey! ¡Mándeme uno poderoso! ¡Ve! ¡Aquí están sus mejores guerreros! ¡Ve! ¡Ve lo que le hago! ¡Para los fanáticos, mano! ¡Mano, tenemos que matar a 15! ¡Llevamos 7 apenas! ¡Pum! ¡Tapum! 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 Este es el rey de los cabezones, mano. ¡Vuelve feo! ¡Tíreme a otro contrincante! ¡V***! ¡Este es loco! ¿Qué, weón? ¡Este es el diablo! ¡Cuidado! ¡Pero yo soy más diablo, mamá huevo! ¡Pásame ese casco a mí, que yo soy el más diablo! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡No mereces ese título, mano! ¡Aquí el máspro.com soy yo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Arga! ¡Me metí un hastazo, mano! ¡Me dejó crítico ya! ¿Qué me dieron nuevo? ¡Un hacha! ¡Pero esta hacha no me gusta, mano! ¿Será que la probamos? ¡A ver! ¡Arga! ¡Si sí, hermano! ¡Es efectiva! ¡Arga, mamá huevo! ¡Lo desmandibulamos! ¡Cuidado! ¡Arga! ¡Pelea de imbécil, hermano! ¡Cuidado! ¡Pum! 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 ¡Pum!